La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Jesús dijo La Palabra del Señor La Palabra del Señor El que tiene oídos para oír, oiga La Palabra del Señor 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 los clientes para hacerle la factura y para cobrarle, pero el tiempo que está libre, él podría aprender la palabra de Dios y luego va a ser mi hermano. Yo le regalé una Biblia y él se puso a leer la Biblia y a leer la Biblia, pero cuando ya tenía como una semana leyendo la Biblia, él me dijo, hermano Puerta, ¿cómo es que usted se aprende ese pocón de versículos y usted me habla de los versículos y a mí no me queda nada, hermano Puerta, a mí no me queda nada, yo estoy tapado? Yo le dije, Señor Medina, ¿y cómo le va a quedar si usted no lee la palabra de Dios como se debe leer? Me dijo, ¿y cómo hay que leerla, hermano Puerta? Yo le dije, con reverencia, porque usted lee la palabra de Dios, pero tiene un cigarro en la mano y con la misma mano que usted pasa las hojas, usted se está metiendo la muerte a la boca, usted está fumando y echándole humo a la palabra de Dios, usted no respeta la palabra de Dios, por eso es que la palabra de Dios no se le mete a usted por dentro, Señor Medina, suelte el cigarrillo, reverencia la palabra de Dios y usted verá como la mente suya va a ser abierta y los versículos le van a quedar grabados en su corazón. Él me dijo, ¿será así, hermano Puerta? Huácata botó el pedazo de cigarro que tenía en la mano, empezó a leer la Biblia, les voy a cortar la distancia, al poco tiempo se casó con una hermana en Cristo. ¡Jesucristo le hizo una pregunta a ese intérprete de la ley, a ese gran abogado! Jesucristo le hizo una pregunta, Jesucristo le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley de Dios? ¿Y cómo leer? Hoy yo le voy a preguntar a usted que está en su hogar, cómodamente en el cielote, yo le voy a preguntar, ¿cómo lee usted la palabra de Dios? Quizás usted no tiene Biblia, me dice, no hermano Puerta, yo no tengo Biblia, usted no tiene Biblia, pero cuando usted está viendo los matutinos, usted está leyendo la palabra de Dios, porque nosotros le estamos hablando la Sagrada Escritura, no estamos echando cuentos, le estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo recibe usted los consejos que estamos dando? ¿Está usted prestando atención a la palabra o sencillamente tiene el televisor prendido, el radio prendido para distraerse, para borrar un poco sus malos recuerdos? ¿Con qué propósito pone usted los matutinos? ¿Pone los matutinos para ver si pronunciamos bien las palabras? ¿Pone los matutinos para ver dónde nos equivocamos? ¿Cómo oye usted la palabra del Señor cuando su radio cae en una estación cristiana, cuando se está predicando, cuando las canciones de Dios están llenando el ambiente? ¿Cómo está usted recibiendo estos mensajes celestiales? ¿Los está recibiendo como maná del cielo? ¿Los está recibiendo como algo espiritual, como algo muy santo que un día va a juzgar al mundo? Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le voy a juzgar, pero él tiene quien le juzgue, mi palabra juzgará en el día postrero. ¿Me está oyendo? No, esta palabra va a juzgar al mundo, oígalo bien con sus oídos en el nombre del Señor. Jesucristo le dijo que está escrito en la ley de Dios, ¿y cómo lees tú la palabra de Dios? Ay, entonces se llenó de su vanidad y de su orgullo. Y en el versículo 27, ¿cómo dijo en el versículo 27, hermano Henry? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, el hombre se las sabía todas, él se sabía los principales mandamientos, los tenía de memoria, faltaba ponerlos por obra, faltaba ponerlos en práctica. Ah, Señor, está escrito que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, sabía la teoría, y que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Hay personas, amados hermanos, que no pueden amar al prójimo, no aman a nadie, porque no se aman a ellos mismos. El amor tiene que comenzar por amarnos a nosotros mismos. Si usted no se ama a usted mismo, usted no va a amar a Dios. Si usted no se ama a sí mismo, usted se está destruyendo con un tabaco en la boca, usted se está destruyendo con una copa de ron, usted se está destruyendo con las malas intenciones. Cuando usted guarda odio hacia una persona, hacia un pueblo, hacia una nación, es una locura. Usted se está matando a usted mismo. Cuando usted odia a un pueblo, cuando usted dice, maldigo a esa gente desde mis entrañas, pues las entrañas se le van a podrir. ¿Por qué? Porque usted se está maldiciendo a usted mismo. Cuando usted le desea amar a otra persona, ese mal le cae a usted. Oiga esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama a usted mismo, usted no se va a colgar. Usted no va a buscar una soga para colgarse. Entonces, si usted no se ama a usted mismo, si usted se ama a usted mismo, usted tiene que amar a su mujer. Usted tiene que amar a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso son parte suya. La Biblia dice que cuando el hombre se une a una mujer, ya no son dos, sino uno. Los dos son una sola carne. Y dice la Biblia que el que ama a su mujer, ¿cómo dice la Biblia, mi Juan? El que ama a su mujer. A sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Cuando tú amas a tu esposa, nuestra hermana Kenia. Me estoy amando a mí mismo. Estoy demostrando que yo me quiero a mí mismo. Porque ella es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella es la costilla que el Señor le sacó al varón. Gloria a Dios. Usted da cuenta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo a mí, yo me voy a bañar todos los días. Yo voy a obedecer al consejo que nos dio el doctor. Yo voy a hacerme limpieza. Yo voy a procurar evacuar todos los días. Y si paso dos días sin ir al baño, como yo me amo a mí mismo, voy a buscar el consejo de los que saben. Voy a ir a la tienda naturista y le voy a decir, doctor, yo tengo un problema. Desde hace dos días no voy al baño. Hace dos días que no ensucio. Doctor, ¿qué me recomienda? Ah, no, hermano Puerta, no se preocupe. Mire, aquí tengo la taca majaca. Aquí tengo la linaza. Agarre linaza. Eche tres, cuatro cucharadas. Dentro de un medio litro de agua, échele siete cucharadas. Déjela reposar veinticuatro horas. Zúmbese esa linaza, hermano Puerta, y usted verá cómo se le va a limpiar las vías digestivas. Mire, usted va a botar todo lo que tiene por dentro. Su excremento va a salir como un cinturón. Largo, 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 largo. Así como ensucian las vacas, usted va a ensuciar como ensucian los toros, hermano Puerta. Aquí tiene, no tiene que estar gastando en tantas medicinas. Llévese esta linaza, hermano Puerta, y usted va a limpiar el colon. Usted va a limpiar el intestino grueso, el intestino delgado. Usted va a limpiar el estómago. Usted se va a quedar limpiecito. Se va a sentir livianito, livianito. Si yo me amo a mí mismo, le voy a dar ese consejo a mi prójimo. Como yo quiero estar sano, yo no quiero estar guardando ese paquete de excremento aquí durante una semana, una semana sin ir al baño. Oiga, usted no se ama. Porque si usted se ama, usted tiene que buscar el medicamento para que salga de ese problema. Pídale al pastor que le haga una oración. Hay gente que se están muriendo y no le dicen a nadie porque les da vergüenza que sepan que están enfermos. Eso no es amarte a ti y no es amar al prójimo. Oiga, este intérprete de la ley sabía muchísimo. Él conocía la palabra de Dios de memoria, pero no la estaba poniendo en práctica porque en lugar de venir a Jesús para aprender, él estaba atentando al Señor con esa pregunta caxiosa. Y cuando él respondió bien, Jesucristo le dijo, ¿cómo le dijo Jesucristo? Hermano Levi, en el versículo 28. Bien respondió, haz esto y vivirás. Ajá, bien has respondido, fariseo, tú has respondido muy bien, te la sabes toda, 100% los puntos que te tocan. Pero ahora, ahora después de saber la palabra, anda y haz eso mismo que tú acabas de decir. Tú dices que debes amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, anda y haz eso y vivirás. Amén. Entonces, oiga esto, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué respondió él? Ay cielito, ¿me estás oyendo cielito? ¡Cielito! Dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo, así mismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero, pero, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Hombre interesado para la vida eterna, nadie se quiere morir, todas las personas saben que hay una vida futura, todos saben que no, todo termina en la muerte, este hombre se consiguió con el dueño de la vida, el dueño, el creador del universo y le dijo, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna y entonces Jesús le respondió lo que él le tenía que hacer y entonces cuando él lo hizo todo, Jesús le dijo, bien, haz esto y vivirá, pero el hombre se quiso justificar, no hay cosa más dura que una persona que oiga la palabra, que oiga la palabra, entonces, busque la manera de justificarse, yo no creo que Dios me va a condenar a mí porque yo soy un buen padre de familia y yo soy un buen ciudadano, yo creo que los que se van para el inferno son estos, la gente quiere justificarse para buscar una manera de decirle a Dios que no tiene derecho a condenarle o de otra manera presentarse a Dios con obra que digan que es un buen ciudadano y que lo merece todo, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, por eso Cristo, el hombre, él queriéndose justificar a sí mismo, le dijo, está bien, usted me mande que yo, como dicen los mandamientos, que ame a mi prójimo, que lo quiera, que lo ayude, como lo ame, como yo mismo, pero quien, Jesús, quien es mi prójimo, que bueno es que cuando usted le pregunta a Jesús, siempre hay una respuesta de Dios, usted que está en su casa y se pregunta, aquí en los matutinos, usted está aprendiendo hoy en día como las cosas que debemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos, les digo aquí en secreto, tengo unas ganas de salir corriendo para comprar linaza, ay, 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 porque ama a su prójimo y mi hermano me lo está aconsejando, entonces Jesús le narra esta historia maravillosa, una de las historias más lindas que usted conoce en la escritura acerca del buen samaritano, de acerca de esta persona que le ayuda y que nosotros sabemos que se llama Jesús, Jesús le dijo, un hombre que representa la sociedad, lo representa a usted, me representa a mí, descendía de Jerusalén a Jericó, ya estamos hablando de dos ciudades, la Jerusalén que significa la ciudad del gran rey y una ciudad que no tiene nada que ver con las cosas espirituales, un mundo espiritual y un mundo carnal que el hombre sigue su camino y este hombre que descendía a Jerusalén a Jericó, que vas a hacer tú si estás en Jerusalén, que vamos a hacer nosotros al mundo, que vamos a hacer nosotros a Jericó, ese Jericó representan todas las pasiones desordenadas, ese Jericó representa todo lo que significa apartarse del Señor, nosotros estamos en honra, en bendición, estamos en Jerusalén, nos estamos acostumbrando a Jerusalén porque Jerusalén es donde vivirá el gran rey, ¡eh! 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 Jerusalén para nosotros es el cielito, Jerusalén para nosotros es el hogar, Jerusalén para nosotros es la Biblia, Jerusalén para nosotros es la búsqueda, el ayuno, la oración, la santidad, que vamos nosotros a descender a Jericó, cuando nosotros tomamos esa decisión, las cosas nos van a ir mal, hermanos queridos, en el nombre del Señor, estamos en Jerusalén, que vamos a hacer nosotros fuera del cielito, que va a hacer usted fuera del cielote, que va a hacer usted fuera allí bajando al carnaval lleno de pecado, ustedes gracias a Dios que los guanareños entendieron estas cosas y dijeron no, yo no voy para Jericó, Jericó es el carnaval, disfrazándose, poniéndose dos naranjas aquí en el pecho y tratando y tratando de poner la voz afeminado, dicen, adivina, adivina quién soy, usted es el diablo que el Señor nos venga, y donde vas tú en estas canavales, ¿por dónde vas ahí? en estos canavales que estamos, hay un puente muy grande, bueno, yo no voy para Jericó, yo me voy para el cielito, ¿y qué es eso del cielito? ¿dónde está? ¿cómo que el cielito? el cielito es en el aposento alto, allá arriba, en los matutinos, allí hacemos ejercicio en los brazos, ¡pum! Ahora, vamos a ver cómo le va a las personas que dejan a Jerusalén y van camino a Jericó, la vida del descarriado es muy fuerte, oiga, la vida del descarriado es muy fuerte porque le sale un diablo y vienen siete más y el peor estado del hombre, su último estado es peor que el primero, este hombre dejó la bendición de Dios, este hombre dejó las grandes promesas del Señor y el que deja la bendición de Dios y las promesas de Dios no le va bien, no le va bien al pastor que no obedece a la orden de Dios de estar aquí en los matutinos brincando y saltando como becerro de la mamá, déjenme decirle con el respeto que se merece cualquier pastor no le va bien dice que este descendió a Jericó y cayó en manos de ladrones cayó en manos de ladrones hermano el diablo ese es el diablo porque la vida dice que el diablo vino a matar a robar y a destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia el que deja la bendición de Dios y no la quiere está en grandes problemas cae en manos del enemigo de los demonios cae en manos de los ladrones pierde la esposa pierde los hijos pierde el trabajo se le daña todas las cosas le vienen mal porque saber cosa horrenda dejar al Dios fuente viva fuente viva para buscar en cisterna vieja salla arruinada aquí en estos matutinos todos los días las corrientes del Espíritu y dice Lola cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron le quitaron el reloj le quitaron la cadena quien sabe más que le quitarían e hiriéndole lo golpearon lo golpearon aquellos ladrones se fueron y lo dejaron medio muerto hay personas que están media muertas y no han notado que están media muertas están media agredos ay ya no me provocó ay ya no me provocó ay ya no porque es que usted ha dejado Jerusalén usted tiene que vivir en la Jerusalén y en aquel camino con la boca con la boca hinchada golpeado ayúdenme ayúdenme quien me manda a dejar Jerusalén lo dejaron muy cerca del camino y en ese instante dice Jesús aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino ay cuando ese hombre vio a ese sacerdote dijo ah no esta es la religión esta es la religión que me va a ayudar venía el sacerdote caminando por aquel camino y entonces el sacerdote se quedó mirándole él extendía las manos diciendo ayúdenme necesito ayuda me han dejado medio muerto pero dice la escritura que aquel sacerdote viéndole pasó de largo dijo yo no quiero problema vienen las investigaciones yo voy para la iglesia no puedo contaminarme con gente media muerta en los tiempos de la ley pero hermano la religión no ayuda la religión no ayuda el único que ayuda es Cristo el sacerdote no le ayudó ni con oraciones ni nada ayúdeme y cuando vio que el sacerdote continuó su camino dijo no es posible no es posible que me hayan dejado medio muerto y yo que pensaba que era la religión que me iba a cambiar allí estaba solitario golpeado lo habían robado porque había descendido de Jerusalén a Jericó que vas a buscar a Jericó cuando hay tantas bendiciones en Jerusalén aleluya ay pero pasó pasó de largo no ay cuando de pronto ve Levita dijo ah no este es el monaguillo este es el ayudante el que mueve las campanitas este es el que me va a ayudar yo lo estoy viendo yo vengo de por esos lados pero cuando dice la Biblia que descendió el Levita estuvo más esperanza porque aquí dice que el Levita llegando cerca se le acercó más de aquel lugar y viéndole pasó de largo eh hermanos eso es tremendo golpeado destruido botando sangre porque lo habían dejado medio muerto no conseguía ayuda no lo ayudó la religión no lo ayudó el monaguillo no lo ayudó el gobierno no lo ayudó nadie pero que bueno aquí donde viene el tatamajaca así es pero 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 digan conmigo pero 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 un samaritano un malandro un malandro para ellos porque ustedes saben lo que es conocemos la Biblia saben que los samaritanos y los realistas no se trataban en ese sí eran enemigos un samaritano que iba de camino iba seguro que el dijo ese sí verdad que no me va a ayudar no me da más palo este me va a dar más duro ese es el ese es el samaritano es Cristo hay muchas personas que creen que porque nosotros servimos a Cristo y somos evangélicos no ven como es el samaritano que me van a ayudar los evangélicos los evangélicos no me ayudan eso le decían los iguanas porque vivían encramados en árboles eso le decían grillos porque brincan eso que se la pasan gritando en el allá en el 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 lo que nos ven lo que nos oyen cada grito de los hogares están viviendo diferente las personas que oyen estos consejos hermano el marido está volviendo a la casa de la mujer la mujer está aprendiendo a querer más a su marido los niños están siendo más obedientes a los padres los loros están contentos los gatos están contentos los niñitos de pecho están contentos porque ellos oyen a través de la radio y a través de la televisión que este es un canal diferente este es un canal especial es un canal de bendición yo oigo hogares y me han mandado mensajes que dicen hermano hermano Henry mi hogar ha cambiado porque mi esposo cuando llega a la casa es lo que dice estás allí cielito estás allí cielito y entonces ella le dice yo estoy aquí cielote y déjeme decirle algo no es aquí en Guanare mi hermano Alí Colmenare ayer me visitó y me dijo que eso es impresionante que a través de la radio él veía a los niñitos que no hacía falta decirle nada es que ellos oyeron que hay un buen samaritano aquí en el aposento alto ese samaritano va a ayudar esa historia va a continuar pero ella viene de aquí viéndole viéndole cuando lo vio el sacerdote no le ayudó viéndole el levita no le ayudó pero viene el samaritano y dice la Biblia que viéndole fue movido a misericordia usted que está en su hogar usted que tiene problemas económicos usted que siente que ya no hay esperanza para usted hay alguien que le está viendo hay alguien que le está viendo y usted y usted me pregunta hermano Henry quien es el que me está mirando quien es el que me está observando quien es el que está movido a misericordia quien me está observando en este momento eso se lo dice mi hermano Juan Van muy bueno mi Henry que Dios bendiga al pastor Henry bien estamos viendo tres tipos de personas diferentes el sacerdote lo vio pasó de largo no fue movido a misericordia el levita lo vio pasó de largo no fue movido a misericordia pero el buen samaritano al verle no solamente fue movido a misericordia sino que entonces actuó porque hay una gran diferencia en ver las cosas y sentir misericordia sentir lástima ay pobrecito pero no es solamente pobrecito vamos a actuar vamos a poner la mano en el arado y vamos a ayudar aquí dice el 34 acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él no solamente fue movido a misericordia sino que empezó a actuar cuando vio ese pobre hombre que estaba allí malherido casi muerto medio muerto dice aquí estaba ya boquiando a mundo pobrecito hermano agarró y empezó a limpiarle sus heridas dice aquí que le echó aceite y le echó también vino aceite y vino dos representaciones muy importantes en la biblia que tienen un significado muy pero muy especial este buen samaritano como lo está diciendo nuestro hermano Henry representa a Jesús de Nazaret que con su unción que con su gozo que representa el vino con su alegría nos ha limpiado nos ha nos ha llenado de esa unción de ese aceite fresco porque nos vio malheridos nos vio muertos en nuestros delitos en nuestros pecados pero el Señor Jesucristo fue movido a misericordia nos ha rescatado nos ha limpiado las heridas que nos dejó el mundo que nos dejó el pecado que nos dejó el diablo que el Señor lo reprenda representación de esos ladrones apareció Jesucristo el buen samaritano para limpiar nuestras heridas para ungirnos con su aceite fresco para darnos una unción especial para compartir con todos ustedes diariamente nos trajo el vino que representa el gozo representa la alegría representa la felicidad la trajo Jesús de Nazaret y hoy por hoy nuestra vida ha cambiado nuestra vida es diferente y no conforme con eso dice poniéndole en su cabalgadura fíjense esto se bajó de su cabalgadura lo montó al pobre hombre malherido después de haberlo curado después de haberlo vendado entonces hermano lo montó en su cabalgadura y allí en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él dice aquí Enrique lo llevó a la iglesia si señor el mesón está abierto hoy Jesucristo quiere traerte al cielito para que tú te sientes allí en ese mesón Jesucristo quiere traerte a la iglesia para que tu vida cambie y sea diferente para que seas lleno del Espíritu de Dios para que seas lleno del vino del Espíritu Santo tu vida sea transformada como este pobre hombre que estaba mal herido y no solamente que lo ayudó y lo dejó allí en el mesón sino que cuidó de él empezó a ver si le dolió un poquito más si estaba sangrando otra vez su herida para seguirle limpiando para seguirlo curando para seguirlo atendiendo es que dentro de la iglesia dentro del cielito dentro de estos matutinos tu vida es restaurada tu vida es cambiada tu vida es transformada dentro del mesón estás mejor que en el mundo estás mejor que en Jericó estás mejor que en cualquier otra parte dentro del mesón el Señor te cuida dentro del mesón el Señor Jesucristo te atiende dentro del mesón el Señor Jesucristo está pendiente de ti cuando nos alejamos del mesón entonces allí no hay cuidado de Dios pero dentro de las cosas del Señor Él está pendiente de nosotros dice la Biblia que Él tiene cuidado de ti me llama la atención la buena actitud de este buen samaritano porque es la forma como debemos actuar nosotros en este tiempo es la forma como en este tiempo se debe actuar fíjense ustedes que en estos días el accidente que tuvo nuestro hermano Jesús la arriba pero que lindo que apareció allí un buen samaritano lo recogió lo montó en el taxi lo ayudó le recogió sus cositas que se le había caído que lindo es la forma de actuar hoy yo hago un llamado hoy a través de este medio de comunicación donde usted me esté oyendo donde usted me esté viendo a través de cualquier canal de televisión yo hago un llamado a actuar de esta forma nosotros tenemos que ser movidos hoy a misericordia nosotros no podemos pasar de largo cuando está la gente necesitada si usted viene en un vehículo una vez recuerdo que veníamos hermano venía con un hermano de la iglesia venía por la autopista José Antonio Paez de Acarigua a Guanare a Guanare y de repente nos pasó un carro hermano pero bien corriendo de verdad era un explore y cuando nos pasó hermano eso no pasaron que sería 30 segundos después de habernos pasado vimos que allá como a los 10 metros ese explore se le fue un caucho de tiro y dio vuelo uy Dios mío eso fue terrible a nuestros ojos inmediatamente nos detuvimos y salimos corriendo para auxiliar para ayudar sacamos aquel pobre hombre gloria a Dios el hombre venía con su esposa y venía con dos hijitas más gloria a Dios que Dios metió su mano es que cuando vimos esa lo que era Señor mete tu mano inmediatamente Dios metió su mano y no le sucedió nada gracias al Señor pero lo sacamos solamente el susto y allí lo auxiliamos que hace usted cuando está pasando y vio un pobre hombre pidiendo la cola que hace usted cuando usted va pasando en su tremenda nave su tremendo vehículo y vio un pobre hombre allí que se le espichó un caucho se detiene usted a ayudarlo se detiene usted a meter la mano al necesitado que siente usted cuando viene un pobre hombre con una perolita tocando a la puerta de su casa diciéndole que le meta allí un poquito de alimento que le eche allí un poquito de comida que siente usted que hace usted es movido a misericordia o usted cierra la puerta o usted tira la puerta o usted sigue de largo que siente usted cuando cuando ve la necesidad en el pobre hombre que siente usted cuando le dicen que el presidente se le volvió a reproducir el cáncer que tenía y tiene que salir corriendo a volver a ser operado que siente usted es de usted de los que se alegra es de usted de los que dice eso le pasa por esto eso le pasa por aquello o es de usted de los que levanta sus manos al cielo como dice la biblia la palabra del señor enseña que debemos de orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente que cambio le hace falta a nuestra generación hoy que cambio le hace falta a nuestro país hoy para ser movidos a misericordia necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón el nos mueve a misericordia cuando vemos al necesitado que falta hace actuar como este buen samaritano tres tipos de persona diferente el sacerdote el levita y el buen samaritano en cual de esos tres niveles está usted hoy está usted entre el levita está usted entre el sacerdote o es usted de los del buen samaritano que son movidos a misericordia cuando se necesita la misericordia buenos samaritanos tenemos donde están los buenos samaritanos hoy yo sé que Dios hoy está hablando con nosotros gente del cielito yo sé que Dios está hablando con nosotros pastores que están acá presentes somos del tipo de pastores que cierro las puertas y solamente le dedicamos tiempo a nuestras ovejas o somos del tipo de pastores que estamos pendientes en el vecindario para apoyar a esa pobre viejita que se le está cayendo el rancho y tiene puesto unos palitos para que no se termine de caer bueno nosotros que somos de la iglesia vamos a meter la mano en el nombre del señor me llama la atención este hombre porque dice que lo miró fue movido a misericordia pero aparte de ser movido a misericordia empezó a actuar que es lo que se necesita hoy hoy hay mucha gente hablando muy bonito de la misericordia y de esto y de aquello y aprendíamos ayer papá que los sacerdotes en el tiempo de Josué se mojaron los pies que significa mojarse los pies le echaron pichón al asunto a la hora de servir y sirvieron a la hora de meterse y al agua se metieron no es de los que mandan no es no fueron de los que dijeron bueno vayan ustedes no vamos vamos a hacer una de las cosas que impresiona del ministerio de papá es que no solamente dice vayan y hagan sino que él está allí metido de lleno haciendo el trabajo que Dios me lo bendiga amén hay gente que hace lo que dice Lucas 8 18 allí dice que a todo el que tiene porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener le será quitado que significa eso que hay gente mirando y son movidos a misericordia pero nunca actúan sino que piensan actuar bueno algún día lo voy a hacer yo voy a hacer esto y le pasan tiempo le pasan los días le pasan los meses y no hace nada aún lo que usted piensa hacer bueno le será quitado lo que usted tiene y se le dará a otro que se hace se le dará al que es movido a misericordia se le dará al buen samaritano de este tiempo versículo 35 dice otro día al partir otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese que tremendo hermano no solamente agarró su vino agarró su aceite agarró sus vendas no solamente se mojó de su cabal se bajó de su cabalgadura y montó al hombre malherido no solamente arrastró su su cabalgadura para llevarlo al mesón y dejarlo allí cuidarlo durante toda esa noche sino que también sacó dinero de su bolsa que falta nos hace actuar de esta forma sacó dinero de su bolsa le entregó al dueño de aquel de aquel mesón al dueño de aquella como se llama donde es el mesón donde se mete la gente aquella posada no solamente le entregó dinero al dueño de aquella posada sino que también hermano le dijo cuídamelo y si algo gastas de más cuando yo regrese y atención a esto cuando yo regrese Jesucristo se fue pagó por nosotros nos dejó en el cuidado del Espíritu Santo y cuando él regrese entonces pagará cada uno según todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra se está escribiendo se está escribiendo se está escribiendo en el libro de las obras en el libro de las memorias se está escribiendo y cuando Jesucristo regrese a buscar a su pueblo pues entonces nos dará el pago que nosotros hicimos por ese necesitado por el pobre por el hambriento la Biblia dice abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso el verdadero ayuno que el Señor aprueba es que le demos el pan al hambriento y aunque de repente tú no veas recompensa ahorita ahorita aquí en la tierra cuando Jesucristo venga por el pueblo tú serás recompensado Mateo 25 40 dice por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño a mí me lo hiciste hermano una vez más llamo a reflexión que actuemos como el buen samaritano si habías dejado de actuar de esa forma de repente el amor tuyo se enfrió como dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará de repente tú estás en la lista de esos muchos que se les enfrió el amor pues vamos a ponerle otra vez el fuego a ese amor métale el fuego del Espíritu Santo y usted verá como usted va a ser movido otra vez a misericordia para poder compartir lo que Dios quiere que usted comparta versículo 36 dice quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones fue la pregunta que le hizo Jesús de Nazaret a este intérprete a este intérprete de la ley le dijo quien tú crees de estos tres que actuó con misericordia me gustaría preguntarle a usted que me está oyendo hoy quien usted cree que fue el que actuó con misericordia quien usted cree que fue el prójimo de ese pobre hombre que estaba allí la respuesta es sencilla versículo 37 el hombre le dijo el que usó de misericordia como él con él entonces Jesucristo le dijo aquí está la orden de marcha para toda Venezuela aquí está la orden de marcha para nosotros papá para nosotros pastores para nosotros para ustedes que están en casa aquí está la orden de marcha Jesucristo le dijo ve y haz tú lo mismo y este ve como papá me enseñó hace mucho tiempo este ve no es solamente anda sino ve abre los ojos para que veas donde está la necesidad para que veas donde está el que necesita abre tus ojos no cierres los ojos cuando viene aquel hombre a pedirte con sus manitos extendidas no cierres el vidrio cuando se acerca aquel pobre niño para pedirte cuando para tu carro ve la necesidad anda actúa como actuó el buen samaritano Dios hoy me toca el corazón con esto que estoy hablando y que Dios me ayude para actuar con misericordia a la hora de hacer misericordia papá es el ejemplo que usted me ha entregado es el ejemplo que usted me ha dado cuando yo lo veo usted que ve el necesitado usted no se esconde ni sale corriendo sino que usted tiende su mano y dice vamos a ayudar vamos a hacer esto vamos a hacer esto entre los indígenas vamos a hacer aquello yo sé que ellos no van a recompensarle pero cuando venga nuestro señor jesucristo nos pagará cada uno amén aleluya toda la gloria sea para el señor muy bien seguimos en esta bendición de la palabra de Dios que es lo más grande que recibimos acá hermano porque recibimos mucha luz para nosotros poner en práctica la palabra la biblia dice que no seamos oídores o olvidados sino hacedor de esta palabra y dice el versículo 38 y 39 dice que Jesús visita a Marta y a María dice aconteció que yendo él de camino que yendo que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa o sea que siguió su camino Jesús siguió su camino el señor jesucristo haciendo y demostrando su poder demostrando su misericordia como ya lo hemos oído a través de nuestros hermanos que ya han hablado la palabra de Dios y entró en esta aldea y cuando entra en esta aldea entró en casa de esta mujer llamada Marta y dice la biblia que Marta le recibió en su casa que bueno hermano cuando Jesús llega a aquel lugar llega a la casa y la persona que el dueño de casa pues le da la bienvenida y le recibe en casa y le da hospedaje eso lo hizo Marta ¿verdad? ahora hay algo importante ¿cómo recibe usted o cómo recibe usted que está ahí oyendo estos matutinos en su casa? ¿lo recibe con alegría? ¿lo recibe con gozo? ¿recibe aquella esa palabra? ¿cómo lo está recibiendo usted? o si alguien le visita por decir un ministro de Dios un siervo de Dios o una sierva de Dios un hermano una hermana un hermanito si le llega a su casa le da hospedaje le damos le damos esa bendición de recibirlo y decirle hermano aquí aquí tienes donde dormir aquí tienes donde recostarte un rato si necesita bañarte te baña todo esto bueno Marta recibe al Señor le da la bienvenida le da la bienvenida a Jesucristo dentro de su casa pero dice la Biblia en el versículo 39 para que entendamos un poquito más dice esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía dice su palabra Marta recibe a Jesús le da la bienvenida le da hospedaje pero Marta bueno se va a hacer las cosas que tenía que hacer pero María María que era hermana de Marta cuando ve que Jesús está en su casa y que está ahí hermano querido dice la palabra que María dice que sentándose a los pies de Jesús oía su palabra ahora cuando alguien le visita como los siervos de Dios y siervos de Dios será que usted lo atiende y oímos la voz de Dios a través de ello ahora como hace usted cuando le ha dado la bienvenida a los matutinos a su hogar como escuchaba hermano hace un momento que usted tiene el radio prendido tiene el televisor prendido o tiene el internet prendido a través de su computadora ahí está escuchando bendito sea Dios será que se detiene para escuchar a pesar de todo lo que usted está haciendo será que se detiene para escuchar la palabra de Dios y meterla dentro de nuestros corazones y ponerla en práctica si el Señor está en su casa a través de estos matutinos lo que tiene que es prestar atención a lo que Dios está diciendo para luego nosotros poner en práctica esta palabra que será de bendición para tu vida para tu matrimonio para tus hijos para tu familia para tu hogar y para todo lo que te rodea porque la palabra la palabra de Dios nos da vida nos orienta como debemos conducirnos en este camino aquí en la tierra y el camino que va hacia la eternidad así que tenga los matutinos ahí en su casa pero esté pendiente muy pendiente todo hombre sea pronto para oír o sea pronto para escuchar a lo que Dios nos está diciendo a través de estos siervos de Dios aquí que Dios me les bendiga bueno que Dios nos siga bendiciendo dice la escritura pero Marta se preocupaba con mucho que hacer y acercándose dijo señor no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pues que Dios no siga hablando en esta mañana que Dios no siga colocando la palabra acá una de las cosas que estamos entendiendo y que nos está mostrando Dios acá es que nosotros tenemos que aprender y usted en esta mañana tiene que aprender que tiene que aprender lo que usted verdaderamente usted tiene que hacer acá podemos ver dos enfoques muy importantes uno negativo y uno positivo y usted debe saber por dónde se va a conducir si se conduce por el bueno o se conduce por el malo si usted se conduce por el malo fracasa pero si se conduce por el bueno le va a ir bien y su vida eterna va a ser en el reino de los cielos lo primero que encontramos acá es que Marta se preocupaba con mucho que hacer ahora fíjese hay preocupaciones extremas que te llevan al estrés que te llevan al desespero y este era el caso de Marta tenía una preocupación extrema que la tenía totalmente estresada que la tenía desesperada de tal manera que fue irreverente cuando se acercó al Señor Jesucristo yo quiero hacer un pequeño paréntesis en esta mañana y le hago una pregunta a usted ¿cómo se está preocupando usted? ¿de qué manera se está preocupando usted? usted se está preocupando de tal manera que está cayendo en el extremo y en la desesperación si es así déjeme decirle que el consejo en esta mañana es acercarse a Jesucristo con reverencia y no con irreverencia porque si usted se acerca a Jesucristo con irreverencia usted va a llegar a un estado de desgracia pero Dios no quiere que usted caiga en desgracia Dios quiere que usted caiga en manos buenas y las manos buenas la tienen esta mañana es el mensaje que le está llegando a través de este canal a través de esta radio a través de los mensajeros de Dios para que usted tenga vida eterna para que usted tenga ideas bendecidas que ustedes lo puedan sacar de lo negativo a lo positivo no se preocupe negativamente preocúpese positivamente preocúpese con las enseñanzas anteriores preocúpese porque tiene necesidad preocúpese por el que está enfermo preocúpese por el que necesita la ayuda preocúpese por el que está extendiendo y necesita que se le extienda la mano como está usted preocupándose fíjese que la escritura dice acá que ella se preocupaba en mucho que hacer hay personas preocupándose hoy por el carro hay personas que se están preocupando oiga se están preocupando por las cosas que no tienen necesidad de preocuparse hay personas que se están preocupando oiga bien por quedarse en la casa tranquilamente sin hacer nada cuando hay tanta necesidad fíjese usted que se preocupa por las cosas financieras por las cosas financieras escúchese bien y se olvida de Dios entonces usted se está preocupando más porque el dinero se le va a acabar un día y Dios nunca se acabará porque Dios eternamente y para siempre entonces mi consejo en esta mañana es que usted se preocupe por nuestro Señor Jesucristo y dice que acercándose le dijo Señor no tienes cuidado de que mi hermana deje servir sola dile pues que me ayude fíjese usted como se le acerca al Señor de que manera se le está acercando usted al Señor usted se le acerca al Señor para darle órdenes usted no le puede dar orden a Dios porque usted no le puede dar orden a Dios porque Dios es el dueño de todas las cosas Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos si nosotros queremos que Dios nos ayude que Dios nos bendiga tenemos que llegar a Dios reverentemente tenemos que llegar a Dios con humildad tenemos que llegar a Dios con sencillez y no involucrar a Dios en nuestra testarudez nosotros tenemos que involucrar a Dios en la extensión del reino en que las almas se ganen en que las almas se salven en que los enfermos se sanen esa es la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios pidiéndole a Dios por una verdadera necesidad no involucre a Dios por cosas que no tienen razón ni tienen beneficio involucre a Dios por las cosas que van a servir para ayudar a los que realmente la necesitan y fíjense como Dios le dijo que le dijo Dios mira Marta fíjense el versículo le dice respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada afanada y turbada con muchas cosas como era que estaba ella afanada y estaba turbada con muchas cosas porque su preocupación eran por las cosas terrenales pero en esta mañana nosotros le estamos diciendo a usted que la preocupación no sea por cosas terrenales preocúpese por lo celestial para que las cosas vengan por añadidura que Dios le bendiga y que Dios le guarde el versículo 42 dice pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada aun cuando todos los quehaceres digamos vamos al caso está hablando de una mujer verdad es bueno de que esté a casa limpia es bueno que esté en los corotos limpios es bueno de que esté la comida hecha a su tiempo es bueno que esté la ropa tendida es bueno que usted salga a ese mercado es bueno que usted salga a comprar su ropita todas estas cosas son buenas pero la palabra del Señor dice todo tiene su tiempo no puede decir usted que no yo no tengo tiempo para escuchar los matutinos porque estoy haciendo esto haciendo esto haciendo esto pero nunca tiene tiempo si tiene tiempo hermano porque el Señor ha dado tiempo para todo las personas como siguen pueden sacar tiempo para irse de vacaciones siguen tiempo para ir a los carnavales siguen tiempo para tomar todo usted pasa todos los días en la cantina está la gente tomando todos los días pero para eso si tienen tiempo pero vamos así a las cosas del Señor yo no tengo tiempo para escuchar yo no tengo tiempo de escuchar matutinos la buena parte cuál es escuchar la palabra del Señor leer la palabra de Dios escuchar los matutinos están a tiempo no importa está cocinando si tiene buen tiempo escuchar la palabra de Dios escuchar la palabra de Dios no puede verlo bueno está escuchándolo por la radio esa es la mejor parte la palabra del Señor dice que reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona usted suelta esa bendición si la agarra otro como dice el hermano cantante pues nosotros tenemos que retener esta palabra que es la buena parte que el Señor nos ha entregado Dios le bendiga amén gloria al Señor Jesucristo bueno vamos me toca el 11 1 dice así aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos gloria al Señor vemos este hombre que se acerca al Señor Jesucristo aquí tenemos una enseñanza a quien tenemos que acercarnos para que nos enseñe algo a una persona que ora allí se le acerca aquel hombre al Señor Jesucristo allí en Marcos 1 35 dice que fue Simón el que se acercó a nuestro Señor Jesucristo se acercó para que para pedirle una orientación para pedirle que le enseñara acerca de la oración como se tiene que orar hay un esmero de aquel hombre en aprender hay gente que no se dan no 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 buscan como aprender las cosas viven una vida de ignorancia pero aquí este hombre no está dando una enseñanza de que hay que acercarse a alguien a quien se le acercó a una persona que oraba a quien te le acercas tú para que te enseñe las cosas buenas estás yendo a una persona indicada para que te enseñe a orar para que te enseñe como hay gente que siempre nos envía mensajes hermano como es el ayuno como tengo que hacer el ayuno bueno es importante eso es importante eso de que usted sepa a quien le va a preguntar aquí llegó Simón y le dice Señor enséñanos a orar dice aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar gloria al Señor la importancia de orar la importancia de orar es hablar con Dios cuando tú oras tú estás hablando con el Señor y tú dirás ¿cómo hago yo para orar? bueno tú tienes para orar Dios pone palabra en tu boca tú no puedes usar vanas repeticiones vanas cosas gloria al Señor tú cuando te acerques al Señor ahora sí allí más abajo vamos a ver cómo tú tienes que orar cómo tú tienes que acercarte al Señor con qué palabras tiene que tú acercarte al Señor el hermano que va a estar siguiendo la consecuencia del mensaje te va a decir cómo dice el versículo anterior cómo se tiene que orar allí le enseñó el Señor el Señor le hubiera dicho pero búscalo él le dijo cómo tenía que orar por eso la importancia de que nosotros tenemos que preguntarle a la persona indicada le está preguntando a un hombre que estaba orando allí en Marcos 1.35 dice que se levantó muy oscuro a orar entonces a quién le preguntó Simón bueno a aquella persona que estaba orando a ese es el que tú tienes que buscar a una persona que está dando testimonio a una persona que busca el Señor a ese es el que tú tienes que pedirle un consejo no te acerques a una persona que tú veas que no te va a dar un buen consejo acércate al que te va a indicar cómo tienes que hacer las cosas ese es nuestro Señor Jesucristo que Dios te bendiga y que Dios te guarde ¡Suscríbete al canal!